Sigo confundida por la incertidumbre Mi fruta prohibida, mi mala costumbre En mi oscuridad te quiero para que me alumes Mi círculo vicioso es un triángulo amoroso peligroso Que estemos pecando y sea delicioso Tras de que no te valora está orgulloso Y siempre te maltrata con la excusa que es celoso Tu novio es tu enemigo y sufre por un sarcasmo Yo quiero esa rosa pero no por entusiasmo Que te subas encima de mi ya no es plonasmo Si algún día no estoy mi rima será tu orgasmo Suelo ser incomprendido y escucho Ismael Tu eres la excepción porque no pecas cuando eres infiel Ponte pila flaca hasta el Duracell Voy a sacarte del encierro Rapunzel Sigo confundido por la incertidumbre Mi fruta prohibida, mi mala costumbre En mi oscuridad te quiero para que me alumes Para que me alumes Yo sé que estás confundida por malas costumbres que alegran tu vida Un laberinto sin salida es lo que te cura la herida Me encanta la mordida de la fruta prohibida Nos inspiramos mutuamente como Diego y Frida Que se muera de rencor al verte feliz aquí En la guerra por tu amor yo no fui ese que perdí Pa' curar tu dolor no digas por favor Que soy tu salvador y no me llamo Dalí Ese cuerpo es un mural y mi lengua aerosol Me inspiras como luna y me calientas como sol Si la cagamos pues fue culpa del alcohol Quiero tocarte como Slash Azules Paul Sigo confundido por la incertidumbre Mi fruta prohibida, mi mala costumbre En la oscuridad te quiero para que me alumes Para que me alumes No, 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 no No, 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 no